El gobernador de Nariño, Camilo Romero, pondrá en cintura a alcaldes que le están haciendo conejo al censo de población con discapacidad. Nuestro llamado de atención permanente, cordial, respetuoso a los alcaldes para que cumplan con esta tarea que es importante, es imprescindible. Sabemos de varios municipios del departamento que tienen dificultades, pero aprovecharemos un momento que es el lunes 12, vamos a tener una reunión con los alcaldes y allí podemos hacer también ese anuncio y esa invitación a los alcaldes para que se pongan al día en el censo. El mandatario seccional también rechazó la decisión del gobierno nacional de volver a las aspersiones aéreas en municipios de Nariño para la erradicación de cultivos ilícitos en municipios de la costa pacífica nariñense. Pero hay que entender los cultivos ilícitos como ese drama social y no desde la visión netamente criminal, desde un escritorio mirando unas cifras y viendo cómo hacemos para reducir la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos fumigando. Yo creo que esa es una respuesta muy básica y elemental que no corresponde a la realidad y a la dinámica del territorio, porque en Nariño lo que tenemos son miles de familias que están dedicadas a los cultivos ilícitos. Pero estoy seguro que todas las familias estarán ni más ni menos dispuestas a sustituir esos cultivos ilícitos por cultivos legales.